Mujer, mujer Te dedico esta canción por amor y bendición No voy a seguir sin ti Mujer, mujer Te clavo mi amor por ti Siempre contigo estaré Puedes tú, confía en mí Por los siglos te amaré Fue la mujer Fue la mujer que el amor puro me dio Fue la mujer Cantando por amor en la lluvia me dio Fue la mujer La primera canción ella lo inspiró Fue la mujer El último tema ella me dio Fue la mujer Cuando me mandaron al infierno Fue la mujer Fue la mujer que me sacó Que me salvó Fue la mujer Me despierto con su nombre La de una mujer Fue la mujer Es la mujer Es la mujer Es la mujer Fue la mujer ¡Alta! Es la mujer Que me inspira Cuando nací yo oí La sonrisa en su voz Como un coro de cien ángeles Un amor profundo y puro Es la mujer Que me inspira No seguiré sin ella Es un consejo de amor De lo que quiero cantar Como el canto de Rizeñor Es la mujer Que me inspira Cuando nací yo oí La sonrisa en su voz Como un coro de cien ángeles Un amor profundo y puro Es la mujer Que me inspira No seguiré sin ella Es un consejo de amor De lo que quiero cantar Como el canto de Rizeñor Que me inspira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!